Le agradezco a Lola Barcelona por el look de hoy y te recuerdo que el mejor asesoramiento en belleza y los tratamientos de salón más adecuados para cada tipo de pelo los encontrás en Lola Barcelona San Juan 678 Le agradezco a las chicas de Las Lupes por el conjunto de hoy que tengo una pollera estampada y una blusa haciendo juego y te recuerdo que el local está en 25 de mayo 474 y Galería La Gaceta y un agradecimiento especial a la gente de Cúbica Espacios Contemporáneos por cedernos el espacio para grabar el programa Un proyecto exitoso necesita un buen comienzo Expreso San José, división productos para la construcción distribuidor y comercializador de cementos, cales, pegamentos y todo lo que necesita para concretar su obra contamos con atención personalizada, asesoramiento y capacitación y una moderna flota de camiones para brindar rapidez y seguridad en las entregas Si busca calidad y eficiencia, que su próximo proyecto empiece en Expreso San José Tejas de hormigón Tejalite Combina el valor de lo tradicional con la dureza del cemento Modelo doble romana con una amplia gama de colores Tejalite, fabrica y garantiza Tenzolite Ruta 9, kilómetro 1298 Teléfono 437-2215